Muros Lloviando Muros Lloviando Muros Lloviando Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Gracias Espíritu Santo porque tú eres fiel con nosotros Cada día tú eres fiel con cada uno de nosotros La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesas sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Porque tú eres fiel Señor Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Amén 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 Amén